Hoy te busqué en lágrimas que duermes con todas las palabras, si hay algo que sé es porque entendí dolor, menos la distancia desordené, átomos tuyos para siempre, para siempre Un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma, ya estás aquí y el paso que dimos es que un raíz de franco tú estás amando, yo te sabré los demás gracias 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 gracias